Bueno, una persona a la que queremos mucho, Beatriz Alomón. Sí, sí. Sex symbol de los 80. Sí, sí. Una de las mujeres más deseadas por los argentinos en ese momento. Cerraba uno de los sketchs más populares de Olmedo, con ese cuerpo exuberante. Sí, sí. Y dice que está, bueno, después de lo que le pasó... Sí. Como asexuada. No lo perdonó, porque también, esto hay que por ahí analizarlo. Bueno, hoy muchos hombres visitan el Rosedal a la madrugada, bueno, casados. Siempre hay un celular ahora. Había una página, de verdad había una página. Había una página donde les sacaban fotos a los autos y a las patentes. Y hay mujeres que se enteran, a veces no llega esto a la radio. Sí. Me enteré que mi marido está con nosotros. O estuvo con nosotros. Y a veces se lo perdona para seguir con la monía familia. A veces se perdona más fácil que si hubiera estado con una mujer. Ahora, por ahí es difícil de perdonar para una mujer que fue una sex symbol y que además se televisó. Sí. Ese es el problema. Porque si hubiera formado parte de la intimidad de la pareja, todavía de alguna manera es tan negociable. Pero cuando se hace público es muy complicado. Agreguemos que Josepa nunca cobró un peso... El famoso juicio a Bergolini. ...por lo que le pasó. A ver. A ver. Después de que el chino Darín manifestara llevar un buen rato sin recurrir a las mieles del recreo carnal por estar muy compenetrado con el laburo, el tema de la abstinencia sexual aterrizó en la pantalla y no fueron pocos los que sumaron datos sobre el delicado asunto. Ahora Beatriz Salomón aportó un testimonio desgarrador que nos habla de una década sin darle rienda suelta a la matraca. Es mucho, Beatriz. Anota. 15, 4. ¿Cuándo fue tu última vez? Eso fue hace 45 años. Hace dos semanas. ¿Dos semanas? Muy bien. Mierda, carajo. ¿Gusto? Mierda, carajo. Vamos a Argentina, que se puede. ¿Gusto aniversario cuánto es? ¡Nunca! 10 años más o menos. ¿Estás hablando de serio? No me jodas. No, bueno, un ratito, algún momento. Así, una probadita. Una probadita. ¿Querés que te mande una longaniza para que la pruebes? Te va a cerrar todo. ¡Y la araña! ¡Ah! Tenía un pene de plástico. No, no, no. Sí, el desayunador tiene que venir. Seguido. Estoy acorazado de leer una revista hace muy... ¿Acorazado? No, 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 nunca, nunca la pongo. Sí, como que estabas muy protegiéndote del amor que te habían hecho, que te habías sufrido. Ah, puede ser, sí. No, no, pero... Error de tipeo. Me parece que dicen que es asexuado la palabra. Nunca me tocó un pelo. No, no, no. No, 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 no quiero seguir tirando leña a ese mito porque... Porque es un mito. Estoy en un mal momento. No, pero ya está tan triste. Estoy en un mal momento. Estoy asexuado hace como un mes. ¿Qué hijo de puta? ¿Viste? ¿Sabes tu libido se apuesta más en el laburo? Puede ser, puede ser, puede ser. Dejate de joder. Dice que hace un mes y medio que usted no... Por Twitter de yo te ayudo. Acá, ché. ¿Puedo pasar periodos sin sexo? ¿Quieren sexo? ¿Quieren sexo? Ja, 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 jiji. Sí. ¿Cuánto el mayor tiempo que has pasado? No lo recuerdo exactamente, pero en una época... Imagínate. Debo haber estado como cinco meses. Cinco. Ah, ahí va. No es de invertir. Ah, no, no, no. Ah, no, no. Al ese lado no. Subió la apuesta tras la confesión del chino Darín. Yo llegué a estar sin sexo durante un año. Obvio. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes sin tener sexo? Mil años, más o menos. Mil años. Eh, seis meses. Seis meses. ¿Qué de más? Eh, un mes. ¿Qué de más? Dos meses. 48 horas. ¿Qué dos meses? 48 horas. ¿Qué de más? Yo estuve un año, chicos. Y se nota mucho. Creo que era virgen, casi. Ah, esos cuerpos. Ah. En este momento, esos dos cuerpos. Yo quiero... Dos cuerpos, yo. Es un gordo así. ¿Tienen dueño de esos dos cuerpos? Ay, por favor, por favor, por favor. Alguien que venga a buscarlo. Que Dios les re bendiga. Con todo respeto, ¿no? Sí, está muy respeto. ¿Larga y finita la carretera o una carretera gruesa y más corta? Pañadito. Gruesa y corta, obviamente. ¡Para! No, pero es si larga. ¿Para qué? Claro. No, es incómoda. ¿Qué dices? Vos te quedarás incómoda. Para un poco, loca. Y a mí grande no me gusta. ¿Qué? Grande, grande. Me voy a ir a la mierda. Perdón. No, tampoco, digamos, tampoco chica, ¿no? Chica que baile, tampoco. Ay, por favor. Juguetona, muy grande no puede ser. No, no puedo. Juguetona, vitugle. Calabetona, vitugle. Calabetona, vitugle. El Viagra femenino llegó al país. Me encantó, me enloquecé. Yo quiero dos bidones. A todo esto se sabe que una vida sexual plena alivia las tensiones del estrés cotidiano y predispone mejor a la sana convivencia. Tal es así que los que saben recomiendan alimentar el deseo carnal aún en la tercera edad para pasarla lo mejor posible. Hasta se lo aconsejaron a Mirta sin ir más lejos. Quien le dice, doña, le pinta alguna canita al aire por ahí y baja un cambio la reina madre. Paparazzi de este número, ustedes pueden ver una muy buena nota a Juan Carlos Kuznetsov, que es el papá de Andy, que es un sexólogo muy importante. No, 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 nunca, nunca la pongo. ¿Sabe lo que dijo en la nota? Mirta, a pesar de la edad que tiene Mirta Legrán, debería tener sexo. Debería tener sexo. ¿Quieren sexo? ¿Quieren sexo? ¡Ja, ja, 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 jiji! Estoy de acuerdo. ¿Qué te dije? Sería menos insoportable, Mirta. La vi también, este, como ponerse inquieta las veces que le han preguntado si rehacería, si se ve rehaciendo su vida sentimental. No solo que no, sino que no me gusta que me lo pregunten, ha dicho, ¿no? Es verdad, no me gusta. Bueno, pero es un deseo de la gente que la... Bueno, sí, pero no me gusta. Cuando uno es grande, mire. Cuando el amigo es muy grande, viste, es como el corazón. Y yo a nada le temo más que al ridículo. Del ridículo no se vuelve. Y yo no me veo con una persona al lado, ni mayor, ni de la misma... Si es de la misma edad, es un hombre muy mayor. Si es menor, me parece horrible. No, no, no. El tema es cuando el asunto es forzado, como le pasó a Mónica Farro cuando tuvo siete largos meses de sequía por tener a su novio Juan Suris tras las rejas. Por eso cuando le dieron el ok para una visita higiénica, parece que la cosa fue para alquilar balcones. ¿Cómo me doy cuenta si ya está fingiendo? Escuchen y aprendan. Si hace... Se vuelve loco. ¿Alguna de ustedes se anima a ensayar un orgasmo? ¿Qué la tengo? Oh, mira. Acaba de hacer... Ella hizo uno. No, aparece el enana feudal arriéndose en la tine. Es más o menos. ¿Cómo está? ¿Cómo sería un buen orgasmo? Perdóname eso. ¿Cuántas veces lo hizo usted? 6.781. Me dio para que tenga guarde y... Me dio para que tenga guarde y... Me dio para que tenga guarde y... ¿Quién sabe que la pasa mal? ¿Tres, cuatro? ¿Cuánto? Porque igual te está por mal. No, no, no era eso. ¿Recordeló? ¿No era eso? ¿Para el tuyo cuál era? ¿Pero qué son los Juegos Olímpicos, chicos? 6. ¿7? ¿6, 7? Imagínate que en dos horas tiene que ser... 5 minutos, ¿eh? Porque tengo que ir a comer. ¿Cuál dice? ¿7? ¿7? ¿7? Estuvo su récord. No, no te voy a decir cuánto es. 18. ¡Qué buena idea! ¡Igual! ¿Quién hizo conocer el amor a Beatriz Salomón cuando tenía 18 años? ¿Quién? ¿Quién? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Bien! ¡Tenia, amiga! Nunca tuve nada con ella. ¿Qué le presentaste? ¿Cómo te perdiste? No, 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 no. La conozco hace mucho, divina, trabajamos juntos, pero no, por Dios, no, cómo viniste hoy, por Dios. Sí. Ya sé, divina, chiste. Pero te ponés así a la relación. No, pero sí, conocer el amor. Como si hubiera tocado un tema... El primer novio conocido de Beatriz Salomón era un famoso, tenía una casa de tela que llamaba Churba, de apellido. Un saludo a Churba. Un saludo a Churba. Un saludo a Churba. Gabriel, me corregirás si me equivoco. Se dice que, digamos, la frecuencia se retroalimenta, a menos frecuencia, a menos que se quiere, a más... Sí, pero además el sexo está considerada una de las cuatro necesidades vitales del ser humano. No, el celular. El celular es... ¿Qué significan necesidades vitales? Que si no satisfacen las necesidades, deja de existir. ¿Cuáles son las cuatro? Bebida, si no tomamos nos morimos, si no bebemos, ingeremos. Comida y dormir. Si no dormimos, nos morimos. La cuarta es el sexo. ¿Cámara para dar alessandro? Como vos, claro. La diferencia entre las tres primeras y el sexo, que las tres primeras son necesidades individuales de cada una de las personas. Mientras que el sexo es una necesidad filogenética, es decir, lo necesita la especie. Porque si hoy, todas las personas del planeta decidieran no tener más sexo, se acaba la humanidad dentro de 100 años. Pero el sexo no es solamente lo sexual. También son los mimos, que son un montón de cosas. Porque si no, parece que fuéramos tan fáciles. Parece que una vuelta a la calesita, todos los días es bueno. No tenía la metáfora. Bueno, yo te digo que para mí, todos los días hay que tener un refreshment. De abajo, de atrás, de arriba. El tema es cuando tenés el sol de una sortija que se acabó. No lo envales porque no lo terminamos más. Siempre nos visita gente. Saludamos.